hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a resolver el siguiente ejercicio nos pide encontrar p tal que la razón ap sobre pb es igual a un medio si el punto a tiene coordenadas 2, menos 1 y b tiene coordenadas 8,2 para entender bien lo que significa que la razón sea igual a un medio los invito a que miren el vídeo anterior donde ya expliqué con varios ejemplos lo que significa una razón de división es muy importante que vean ese vídeo para que entiendan bien geométricamente lo que significa este problema lo que vamos a hacer es utilizar las fórmulas que les mostraba al final de aquel vídeo que son estas fórmulas de aquí y simplemente vamos a sustituir pero para esto hay que tomar bien en cuenta cuál va a ser x1 y1 y cuál va a ser x2 y2 de estos puntos en este caso no es lo mismo poner x1 y1 en a que poner x1 y1 en b nos daría resultados distintos entonces para eso es que nos están indicando que la razón es ap sobre pb eso significa que estamos empezando en a desde a estamos yendo hacia p y luego desde p estamos yendo hacia b o o sea estamos terminando en b entonces el punto en el cual empezamos que es a va a ser x1 y1 y el punto en el que terminamos es x2 y2 entonces simplemente hay que sustituir en estas fórmulas vamos a empezar con x x va a ser igual a x1 que es 2 más r r vale un medio así que va a ser un medio por x2 x2 vale 8 entonces lo ponemos entre paréntesis para indicar que se está multiplicando y luego es entre 1 más r entonces es 1 más un medio y ahora simplemente hay que hacer estas operaciones empezamos multiplicando un medio por 8 8 por 1 es 8 así que nos queda 8 medios y aquí abajo hacemos la suma de fracciones un entero más un medio un entero son dos medios y dos medios más un medio son tres medios ahora podemos hacer aquí esta suma de fracciones pero en este caso fíjense que podemos dividir 8 entre 2 eso nos da 4 así que nos queda 2 más 4 y 2 más 4 nos da 6 ahora dividimos 6 entre tres medios esto lo vamos a hacer mediante la regla de herradura o sea división de fracciones al 6 que es un número entero le ponemos un 1 abajo lo dejamos entonces de esta forma 6 sobre 1 sobre 3 sobre 2 y ahora hacemos regla de herradura multiplicamos 6 por 2 eso nos da 12 lo ponemos arriba y luego 1 por 3 nos da 3 y eso lo ponemos abajo 12 entre 3 nos da una división exacta y nos queda 4 esta va a ser entonces la coordenada x del punto p ahora para encontrar la coordenada y usamos esta fórmula entonces lleva a ser igual a y 1 que es menos 1 más r que es un medio por y 2 que es 2 y dividido entre 1 más r que vale 1 medio hacemos las operaciones multiplicamos 1 medio por 2 eso nos da 2 medios y sumamos 1 más 1 medio que que es lo mismo que hicimos acá nos da 3 medios ahora aquí nos queda una fracción que es bueno exacta es una división exacta 2 entre 2 nos da 1 y ahora menos 1 más 1 nos da 0 y cuando dividimos 0 entre cualquier número el resultado es 0 así que aquí no hace falta aplicar regla de herradura 0 entre cualquier número es 0 así que esto es igual a 0 la coordenada y del punto p es entonces 0 así que p tiene coordenadas x que es 4 y que es 0 así que es 4,0 vamos ahora a ver esto geométricamente voy a dibujar los puntos en el plano cartesiano aquí tenemos el plano cartesiano dibujamos los puntos a y b y los unimos para formar el segmento el punto a es 2, menos 1 2, menos 1 el punto b es 8,2 entonces 8 en x 2 en y y dibujamos también el punto p que es 4,0 4 en x 0 en y así que aquí queda el punto p para ver claramente que este punto p divide en una razón que es 1 a 2 o sea un medio podemos dibujar acá el otro punto que sería este de aquí y entonces vemos que de a a p hay una unidad y luego de p a b hay dos unidades que son exactamente iguales que esta de acá entonces p divide en una razón 1 a 2 si no entienden bien esta parte de nuevo los invito a que miren el vídeo anterior que fue donde expliqué con más detalle esto de cómo un punto divide en una razón a un segmento ahora les dejo a ustedes este otro ejercicio que es muy similar encontrar las coordenadas del punto p que divide a a b en una razón r igual a menos 2 donde a es 4,1 y b es 5, menos 2 y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios